Pablo Iglesias ceda y que la rodilla ante Pedro Sánchez, con una excepción. Y pero para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, una situación que demuestra la inteligencia de los asesores de Pedro Sánchez. No han conseguido el apoyo directo de Podemos, pero están presionando con todas sus energías, además con esa campaña mediática brutal, están presionando para que Pablo Iglesias, por lo menos, se abstengan esta investidura y consigan en una segunda vuelta que Pedro Sánchez sea investido presidente. Bueno, hay que tener en cuenta, si nos fijamos a lo largo de esta semana, el discurso que ha mantenido, que ha sido un discurso muy agresivo, Pedro Sánchez, realmente no lo ha sido con Podemos, lo ha sido exclusivamente con Pablo Iglesias. Es decir, aquí se está haciendo un juego que nosotros muchas veces decimos Podemos, Podemos, pero lo cierto es que lo que está haciendo en estos momentos Pedro Sánchez es intentar fraccionar Podemos. Él sabe perfectamente que hay una facción que ya está fuera, la facción Vescansa, la facción Ramón Espinar, la facción Niño Berrejón, la facción incluso Echenique, al cual ya le han desposeído de una buena parte de su poder. Es decir, hay mucha gente enfadada adentro y hay mucha gente fuera. De hecho, esto lo ha estado alimentando Manuela Carmena, etcétera. Y lo que está en estos momentos haciendo el Gobierno es intentar explotar ese punto. Es decir, si a través de Pablo Iglesias lo que tenemos es un rechazo, literal, vamos a intentar apartar a Pablo Iglesias y vamos a intentar que los demás, al menos, acepten esa abstención. Entonces, es intentar buscar una salida a esa consulta que se ha realizado donde se ha dicho nosotros no queremos respaldar. Bueno, pues no lo respalden. Pero, y de ahí parte otro de los mensajes que estamos escuchando a lo largo de estos días, genial, ustedes no lo quieren apoyar, ¿vale? Pero no voten con lo que ellos denominan como extrema derecha. Lo hemos escuchado a lo largo de esta semana. ¿Cuál es la salida intermedia? Vale, si ustedes no quieren votar con lo que ellos consideran que es la extrema derecha y no quieren apoyarnos, bueno, pues absténganse. ¿Qué es lo que ocurre en abstenerse? Bueno, pues automáticamente, no en la primera votación, en la sesión de investidura, que va por mayoría absoluta, pero sí en la segunda, donde se tienen que obtener simplemente más si es que no es, lo que ocurriría es sencillamente que retiras de ese cómputo de los 350 diputados, retiras los 42 de Podemos. A partir de ese momento, ¿cómo quedan las fuerzas? Quedan de la siguiente manera. 145 votos para el grupo de partidos que son fieles al Partido Socialista más el Partido Socialista. Es decir, Partido Socialista más PNV, más Compromís, más Partido Regionalista Cantabro. ¿Quiénes están en el no? 149 votos. Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Navarra Suma. Les faltarían cuatro, ¿vale? Cuatro más uno, es decir, les faltarían cinco realmente, para superar y tener 150 votos frente a los 149 del no. ¿De dónde tienen que salir? Pues solamente queda una opción. O les vota el Junts per Cat de Carles Puigdemont, o les vota, o mejor dicho, más que o y, porque necesitan más de cuatro y ahora doy los datos, o les vota EH Bildu, o si no, no pueden salir esos escaños. Solamente hay un partido adicional a ellos en el hemiciclo que no he tenido en cuenta, Coalición Canaria. Coalición Canaria a mí me costaría muchísimo pensar que fuese capaz de votar, teniendo en cuenta que vota o el golpista Puigdemont, o que vota el condenado por terrorismo, por estar dentro de una banda terrorista, Arnaldo Oteri. Entonces, retirados esos dos, pero además esos dos tampoco bastarían, porque necesita cinco votos, tienen que entrar sí o sí, nada más y nada menos que los votos o de los comandados por Puigdemont o de los comandados por Oteri. Entonces, a partir de aquí la pregunta es obvia, ¿no? Esto es presentable, esto es lícito, esto es legítimo, esto es moral. Es decir, un partido que nos ha llevado al 28A en estos momentos está intentando trabajar una especie de vía B que pasa por depender para la investidura de Oteri o de Puigdemont. O sea, ¿podemos elegir el tipo de delitos? ¿Podemos elegir el tipo de delincuente que avala a nuestro presidente del Gobierno? Esto es una tomadura de pelo. Y simplemente el hecho de que esto haya entrado en alguna hoja de ruta, que esto se haya debatido, que se haya visto como una opción B, y que se está intentando debilitar a Podemos para ver si quitado Pablo Iglesias, el resto son capaces de decir, o incluso el mismo Pablo Iglesias, bueno, vale, vamos a buscar una salida intermedia que si no nos van a matar. Abstengámonos. Vale, y entonces el que decide la gobernabilidad de España es Otegi, directamente condenado en grado dirigente de la banda terrorista ETA, 857 asesinatos, ¿O Carlos de Puigdemont, uno de los líderes de un golpe separatista, golpe de Estado contra la Constitución, contra la Unidad de España, acusado de prevaricación, malversación, acusado de sedición, acusado de rebelión, prófugo de la justicia en Waterloo, gastándose el dinero público nuestro en esconderse de la justicia? ¿Estos van a ser los apoyos de Pedro Sánchez? Pero Carlos, estos apoyos, cuando Pedro Sánchez se presentó a las elecciones del 28 de abril, ya se sabía que podía contar con ellos, porque precisamente llegó al poder con todos esos apoyos. Totalmente de acuerdo. Aquí el problema que tenemos, los que hemos estado adiciendo de esto sistemáticamente, es que hay mucha parte de la población que decide tomar como una especie de credo religioso X otros medios de comunicación, que no llega a creérselo. Y yo ya no sé muy bien exactamente qué más pruebas dar. Es decir, en estos momentos es tan obvio que estos señores están contando con el señor Otegui o con el señor Puigdemont como el hecho de que tengan esta estrategia. Es tan obvio como el hecho de que desde el 26M, elecciones municipales y autonómicas hasta ahora, el número de alianzas cerradas, firmadas, en municipios, con Junts per Cat, el partido de Puigdemont, o con Esquerra, el partido de Junqueras, se eleva a 47. 47 municipios han sido cerrados en los últimos meses en alianza con partidos golpistas separatistas. 27 con Junts per Cat, 17 con Esquerra, y como les parecía poco en noviarse o meterse en la cama con un separatista golpista, decidieron meter a los dos en otros tres. Hay tres municipios en España en los cuales están en amor y compañía el Partido Socialista, Junts per Cat y Esquerra Republicana. La Diputación de Barcelona, que es un auténtico ventilador de dinero en subvenciones, la Diputación de Barcelona la han pactado a pachas para cogobernar entre el Partido Socialista y el partido de Carles Puigdemont. Entonces, esto es tan obvio, es tan evidente como leerse la declaración de Pedralbes, la que desembocó en el famoso manifiesto en la Plaza de Colón, la fotografía de Colón, el 10 de fe. Bueno, pues en esa declaración de Pedralbes se asume por parte del Gobierno de España literalmente que el futuro de Cataluña tendrá que ser decidido por un amplio consenso y no dice de todos los españoles, dice literalmente de los catalanes. O sea, usted va en contra de la Constitución en un documento firmado públicamente y por el Gobierno español. En estos momentos, de hecho, la gente se puede meter en la página web de la Moncloa y lo puede encontrar todavía como uno de los documentos con los cuales le dan ellos vigor. Le dan un carácter de validez jurídica. Dice, pero ¿cómo puede tener usted colgado eso ahí? Bueno, pues ese es el Partido Socialista. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Mundo del Rojo. Te vemos mañana con España a cuestas a las 10 de la noche. Y te hago la pregunta de todas las semanas. ¿Puedes adelantar algo de lo que van a ver los telespectadores? Bueno, pues yo creo que podremos contar un poco cuál es la estrategia que lleva el Partido Socialista. Es decir, hasta dónde nos va a llevar si de veras nos pretende llevar a unas nuevas elecciones que a mí, por lo que me cuentan, no le dan tan bien las encuestas como ellos están diciendo. Pues te veremos mañana aquí en Distrito Televisión a las 10 de la noche. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo. Hasta ahora. Y amigos, continuamos aquí.